Ok, vamos con otro videito. Y este es uno de los polémicos, ojo, eh. Desde el vamos, arrancamos mal. Alguna vez voy a estar frente al Señor, frente a... al que dice ser el Hijo de Dios, Jesús. En nuestra cultura judeo-cristiana, ojo, eh. Si fueras budista, musulmán, por ahí no entiendes de estas cosas. Los que pertenecemos a la cultura judeo-cristiana. Alguna vez voy a estar frente al Señor, y puedo anticipar el diálogo, ok. Yo, más o menos, voy preveyendo lo que va a acontecer. Cómo va a hacer, o cuál va a ser el recorrido de ese diálogo, la ruta, si se quiere, ok. Y yo sé que el Señor en algún momento me va a decir, Miki, la cagaste. Miguelito, el Señor me llama Miguelito, me dice Miguelito. Cosa curiosa, me dice Miguelito. Cosa curiosa, mi nombre es Miguel Ángel, pero me dice Miguelito. Cosa curiosa. Es así como me llama. Y me voy a parar frente a él. Me va a jalar las orejas. Una y otra vez. La cagaste, la cagaste. La cagaste, Miguelito, me va a decir. Y sí, la cagué. Me tomé toda la cerveza, obviamente, la cagué. La cagué. Pero yo tengo una pregunta para ti, le voy a decir. Yo sé que la cagué. Pero yo tengo una pregunta para ti. Y nada tiene que ver conmigo. Tiene que ver con ti. ¿Con ti? Con ti se dice, tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. ¿Contigo? Mierda. Tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Ok, vamos. ¿Por qué declaras tener un reino, Jesús? ¿Por qué tienes un trono? ¿Por qué no acusaste a una república? De último, un gobierno comunista. No importa. ¿Pero por qué acusas tener un reino? No me voy a poner insolente cuando esté frente a él. Pero sí voy a ser elocuente. Sin miramientos. Le voy a formular esa pregunta. ¿Por qué acusas tener un reino? Cosa curiosa. Desde el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús. La Biblia da cuenta de la formación del reino de Israel. El primer reino de Israel sería Saúl, que de alguna manera fue elegido por el pueblo. Saúl moriría después, perdería la vida con su hijo Jonathan, en una batalla. La verdad es que de alguna manera tendría mucho que ver David, ¿ok? David es el primer rey de Israel. Rey, rey. No, no, no. No primer ministro. No, no presidente. No dictador. Rey, rey de Israel. Elegido por Dios. Por el Dios judeo-cristiano. ¿Ok? Le estoy hablando a la gente que entiende de estas cosas. Dios lo eligió. Y después vendría Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, hijo de David. Producto de un adulterio. Un adulterio flagrante, ¿ok? Que además acuso la muerte. La muerte del general Urias, el esposo de esta mujer de la que se enamoró David. Bellísima. Cuando Jesús se para ante Pilato, Pilato, no se olviden ustedes, representaba a un imperio, al imperio romano. Territorio, territorio tomado. ¿Ok? La antigua Palestina, lo que sería ahora el Estado de Israel. Territorio tomado y dominado. Por los romanos. Cuando Jesús se para frente a Pilato, Pilato lo observaba y decía, yo no encuentro nada malo en este sujeto. En un momento Pilato le dice, ¿tú tienes idea de quién soy yo? ¿Tienes idea de que yo tengo autoridad? ¿Yo tengo autoridad? Para hacerte crucificar ya mismo, si yo quisiera. Pilato le tenía misericordia, le tenía compasión a Jesús, ¿ok? No lo quería liquidar. Y Jesús lo mira y le dice, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, podría llamar a dos legiones de ángeles para que me defiendan. Mi reino no es de este mundo. En ningún momento dice mi dictadura. En ningún momento dice mi república. Jesús nunca acusó una república. Acusó un reino. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan cuenta de un reino. Un reino implica una constitución. La Biblia es una constitución. Jesús se acusa de ser el rey de los judíos. Cosa curiosa, Pilato cuando muere Jesús, coloca sobre su cruz, coloca una suerte de mensaje para la posteridad, escrito curiosamente en griego, en latín y en hebreo, Jesús, el rey de los judíos, no el presidente, no el primer ministro, el rey de los judíos. Cosa que le reclaman obviamente la gente del Cenedrín, los escribas, los fariseos le reclaman, no, 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 no pongas eso, pon el dijo ser, yo soy el rey de los judíos. De alguna manera para echarle la culpa a Jesús y quitarle el rango de rey, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de un reino, de un reino, de un reino. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Después Jesús hablaba del reino de los cielos. El reino de los cielos. Un negocio que yo percibo y es la tortura de mi vida, ojo, ¿eh? El reino de los cielos. Yo entiendo mucho de estas cosas. El reino de los cielos. Yo le voy a preguntar esa... Yo le voy a formular esa pregunta a Jesús. Cuando esté frente a Él. No sé qué decisión tomará con respecto a lo que me espera, ¿ok? No quiero que me envíe al infierno. Sería horrible. Hay cocodrilos en el infierno. Yo no quiero estar ahí, ojo, ¿eh? Pero yo tengo pretensiones para más adelante. Para el 2026. Las he señalado. Pretensiones políticas, ¿ok? En el Perú. Tendría que regresar al Perú. Lo cual... No estoy tan convencido. Y entonces, cuando tienes pretensiones políticas, tienes que sincerarte con la gente. No puedes escamotear información. Tienes que ser directo. No como muchos candidatos, que escamotean esto, te miran de soslayo, y te hacen así de perfil, y no te dicen... No, 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 no. No, tienes que ir directamente al grano. Tienes que ir de frente, loco. Tienes que decir qué cosa es lo que quieres hacer. Yo les señalé a ustedes en dos videos cuál es mi doctrina. Mi doctrina ustedes la conocen. Es una doctrina reactiva. ¿Y cuál es el plan? Son tres puntos que yo he señalado de manera conspicua, ¿ok? Están bastante bien señalados. Y breve, además. Breve. De manera concisa, además. Pero hay un tema que yo... Vamos. Lo estaba escondiendo un poquito, ¿no? No lo quería, este... No la quería soltar. Pero la tengo que soltar, porque no... No sería justo. No sería justo. No sería justo. Es también parte de mi doctrina, ¿ok? La tengo que soltar. Lo he mencionado de... Lo he mencionado en algunos videos. Pero lo he mencionado casi como la punta de un iceberg, ¿no? No he mencionado cuál es el grueso del concepto, del criterio que tengo a propósito de lo que ya voy a compartir con ustedes. Entonces, cuando uno ve a las naciones que han superado al resto de las naciones y que tienen un estándar de vida, este... interesante, o digamos bueno, interesante, como Noruega, como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, como el Reino Unido, ¿no? Que comprende Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Inglaterra. Se separó a principios, la segunda década del siglo XX, Irlanda del Sur, con su capital Dublin, ahí con la gente de Cullens. El Imperio del Japón, Arabia Saudita, el Reino de Jordania, muchos reinos, el Reino de Tailandia, cosa curiosa, el Reino de Tailandia. Y cómo uno ve que estos... que estos países, que estos reinos, que estos imperios, son líderes a nivel mundial, son líderes a nivel mundial. Y uno observa y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué en estos países no hay tanta corrupción, por ejemplo? Como si acontece en otros países. En un reino, el rey se acusa el dueño de todo el territorio. A veces, en términos concretos, y a veces en términos simbólicos. ¿Cómo acontece? En muchos reinos. Bueno, hace 300, 400 años, el rey era el dueño de todo. Y no solamente el dueño de todo, sino además un poco el dueño de tu vida, porque tú pasabas a ser un siervo del reino. ¿Ok? No un ciudadano, sino un siervo del reino. Son conceptos que tienen que quedar claros, ¿ok? Porque si no, uno está escamoteando demasiada información. Y entonces regreso a Sudamérica. Olvidémonos del Imperio Azteca, o del Imperio Maya. Sudamérica, el Imperio Incaico. Yo pienso particularmente que el Perú tendría que restaurar de manera simbólica, simbólica, por el amor de Dios, simbólica, sin ningún tipo de decisión política, ni de incorporación de territorio. Yo pienso que el Perú debería restaurar la grandeza del Imperio en el Perú. Lamentablemente está el tema de Ecuador, que por supuesto reclamaría, porque con derecho, tienen todo el derecho de reclamar ser parte del Imperio Incaico. Yo pienso que Perú tendría que restaurar la monarquía, una monarquía simbólica, sin... Por favor, les pido que lo tomen a pie juntillas. Simbólica, 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 sin asignación de territorio. Por supuesto, debería ser un rey, una reina, un inca, una inca, un emperador, una emperadora, que asuma con el número 14. Sería el inca número 14, el emperador número 14, la emperadora número 14, el rey número 14. y que comience una nueva dinastía, no es que no es nueva, simplemente que se reinstale, que se reinstale una nueva dinastía. en el Perú o en el Ecuador puede asumir cualquiera, cualquiera, cualquiera porque en el Perú el que no tiene de inga, se dice tiene de mandinga, de modo que todos arrastramos sangre indígena, inca. se tendría que restaurar la monarquía, es una monarquía simplemente simbólica, simbólica, simbólica. Yo soy una persona de ventas, por supuesto, la idea es no solamente recuperar la dignidad de ser un país imperial, sino además recuperar todas esas traiciones, todo lo que hicieron nuestros antepasados, toda esa historia de batallas, una y otra batalla. recuperar el garbo de un país imperial, ese fragor, ese tenor de un país imperial. Saber que puedes tener de repente un gobierno que no camina, pero sabes que tienes un inca, un emperador, un rey, que mantiene la dignidad, los valores, los principios, la ética del país, del imperio en este caso. Perú y el Ecuador son los únicos países que tienen derecho a reclamar el imperio. Brasil también fue en algún momento un reino. Pero no un reino de 5.000, 6.000, 7.000 años, un reino de 200 años, 150. Corríjame si estoy equivocado. Un reino simbólico, 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 que se encargue, cuyo único desempeño a nivel político sea vincularse con los otros reinos. El rey, cuando se encuentra con otro rey, se hablan de tú a tú. El Perú le tiene que hablar de tú a tú al Reino Unido, porque es un país imperial. De tú a tú a España, que es un reino. Y que además conquistó al reino, al Imperio Inca. restaurar esa dignidad, esa dignidad de ser un país Inca. Y ese orgullo, ese orgullo de tener esa raza Inca, luchadora, próspera, esa etnia que se levanta desde el piso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué hace que el Perú sea un país grande? Yo podría escamotear esta información, yo podría tirarla para un costado y soltarla en el momento adecuado, pero no, no es correcto. Las cosas las tienes que decir en su momento. Con esto no ganas votos, al contrario, la gente te escupe, la gente te escupe la cara. Pero está reflejado en el éxito de estos grandes reinos, todos son exitosos. todos son exitosos. Todos son exitosos. Se les asigna una mansión, que hay varias en el Perú, podría ser el castillo rospiloso y conozco a la familia a los que vivieron en esa mansión hace 80, 90 años. Descendientes. ha sido expropiado por el gobierno peruano. Se les asigna un castillo para que vivan como les corresponde. Hay familias que están vinculadas a la realeza europea. Creo que habría que comenzar por ahí. una persona que tenga un vínculo con todas estas dinastías europeas, pero que también tenga de inga y de mandinga para que pueda asumir como rey y como reina y reinstalar la monarquía en el Perú. ¿Qué ha sido un país monárquico? Ha sido un país monárquico. Es algo que no puede decir Chile, ni la Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay. Bueno, Bolivia reclamaría, por supuesto. Ni Colombia, ni Venezuela. No pueden decir nosotros hemos sido imperio porque no lo han sido nunca. Perú es un país imperial. Tiene que recuperar ese garbo, esa elocuencia, esa elocuencia de ser imperio, de ser imperio de manera simbólica. Darles esa fracción que cada vez que el Perú tenga que recibir un rey o una reina que aterrice en el Jorge Chávez se encargue esta familia monárquica. que se les asigne un salario, un salario diplomático. Listo. Y que cumplan esa función. Pero de esa manera el Perú recupera su estatus imperial y empieza a generar más turismo. Donde hay un imperio el turismo revienta, 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 revienta. yo siempre apunto hacia la guita. Pero en este caso no es todo un tema de guita. Hay una cuestión de dignidad, dignidad. Por otro lado está resaltar, resaltar el grueso de la etnia peruana darles ese estatus de imperio otra vez. Tantos problemas raciales, tantos problemas de discriminación cuando todos en realidad somos creados por nuestro Dios judeo cristiano. que no se pudo haber equivocado. Yo pienso que si uno si uno cesudamente observa este tema y lo analiza antes de escupirme en la cara es Miguel. No, no es tanto una locura. Parece una locura. Pero no, no es una locura. Si ustedes lo observan de manera este se suda es la palabra porque hay que hay que doblegar el pensamiento. Es una buena opción para el Perú. Es una muy buena opción. Restaurar la monarquía. Restaurar el imperio. restaurar el reino. Si en el momento de la creación del universo judeo cristiano Dios pensó en un reino tiene que haber alguna razón. nosotros nos hemos encargado de formar repúblicas gobiernos autoritarios golpes de Estado de eso nos hemos encargado nosotros el ser humano pero la filosofía de pensamiento de Dios y de su hijo Jesucristo comienza a partir de un reino de un reino de un reino de un reino ¿por qué? ¿por qué Inglaterra no resigna del reino? ¿por qué España no resigna del reino? porque camina porque camina y porque se llenan de guita ahí está el tema también yo no quería escamotear esta información yo la quería compartir con ustedes esa persona asumiría como cual fuera su nombre 14 14 14 13 incas el que viene el subsiguiente 14 14 ¿listo? ya está devolverle la dignidad al indígena peruano al inca peruano a la verdadera cultura peruana devolverle esa dignidad dignidad por supuesto el gobierno lo maneja un presidente un primer ministro nada tiene que ver esta monarquía nada tiene que ver no tienen ningún tipo de injerencia pero ningún tipo de injerencia su única injerencia es restaurar la dignidad del imperio incaico restaurar esa dignidad recuperar el estatus de haber sido y de ser imperio de ser imperio de ser imperio de ser imperio yo soy Miguel desde South Beach se puso lindo el día ya regreso con otro video chau chau adiós